aquí tenemos la primera pregunta como digo nuevamente los que están viendo el vídeo pueden comentar poner su pregunta aquí en la sección de los comentarios y podemos conversar abogado las pruebas de mi solicitud de asilo debo entregarla en inglés muy buena pregunta hay un caso nuevo que salió el mes pasado en enero de la corte de apelaciones de inmigración que dice que ahora los jueces de inmigración tienen el derecho o el poder de decidir si el documento que uno ha entregado es un documento falsificado o no entonces antes se tenía que hacer una un análisis forense sobre el documento para ver si era original o no aparte los fiscales de los eeuu están empezando a buscar documentos falsos en los casos de asilo entonces en algunas ocasiones nos están pidiendo documentos originales de este de los clientes para fijarse bien para ver si realmente es algo ficticio o algo real entonces este tenemos que tener mucho cuidado con eso pero la respuesta a tu pregunta si tenemos que entregar la copia del documento y luego una traducción al inglés las dos cosas la copia y una traducción al inglés y luego tener listos los documentos originales por si el fiscal pide ver el documento original bien